para uno prevenirse cualquier situación que pueda desembocar en males que lamentar. De modo que debemos estar atentos a todos los boletines de los organismos de socorro, los organismos autorizados para emitir boletines sobre el desenvolvimiento de este fenómeno de la naturaleza, que justamente ustedes saben que pasado mañana se va a cumplir un aniversario más, bueno yo diría que, déjame ver, 40 años, 40 años del ciclón David, porque fue en el 79, un 29 de agosto del 79. Entonces, ciertamente, sí, David que dejó grandes pérdidas en todos los sentidos. Bueno, comenzando el programa, me tiró mi querida amiga Fina, colaboradora, seguidora, una gran amiga de Pimentel, que dice que llegó primero que yo al programa, porque ella está esperando el programa, y está con su amiga y colaboradora Cecilia, que aprovecho para enviarle un saludo. Cada vez que yo voy allá, Cecilia, me atiende muy bien también, igual que Fina, igual que todo ese personal. Y su joven asistente, Joel, que quiero enviarle un saludo, porque también muestra que es un joven con mucho talento, con mucha seriedad, y qué bueno que sea así, porque da la impresión, da la impresión, y Fina después me dirá eso. Si quiere me lo dice el público, si no, cuando yo vaya allá. O sea, que Pimentel, a lo que yo he podido ver, en lo que he ido a Pimentel y las informaciones, Pimentel es un sitio sano, o todavía no ha sido permeado por el crimen organizado. Puede haber cosas, porque es natural, que en todos los sitios, pero yo veo a los jóvenes como muy sanos de Pimentel, como que están blindados frente a todo este grado de degradación y degeneración que se ve. Señores, aquí en esta sociedad y en los pueblos más grandes, no es que no se den pueblos pequeños, porque yo conozco pueblos pequeños que es una cosa terrible. Mujeres en lesbianismo y haciendo todo tipo de orgías, jóvenes, con juca, con droga, con mil tatuajes. Yo no critico a nadie, porque, pero, y tú ves que amanecen con una cosa que da pena, que lo que da es pena. Pero he visto que Pimentel, y después mi querida amiga Fina me dirá, es un pueblo sano, que está para ese blindado. Así que aprovecho para dedicarle el programa de hoy a toda esa gente que tengo en Pimentel, comenzando por mi gran amiga Fina. Bueno, miren, entonces, este, debo decirle que, miren, hoy fuimos a la rueda de prensa del grupo MUNE, o sea, no del grupo MUNE, sino de abogados que encabezan 147 personas que tenían dinero en MUNE. El que se vio de vocero fue el conocido abogado Francisco Francisco Paquico, que también está abajo, con cinco millones de pesos. Paquico decía, ya abiertamente, él dijo que no hay disposición de los ejecutivos y gerentes de MUNE de buscar ese dinero a la gente que tenía dinero allá. que ellos van a comenzar una serie de acciones, entre ellos sometimientos penales, y que esto fue una asociación de malhechores que se constituyó entre familiares y ejecutivos, que se prestaban dinero de MUNE a familiares y a ellos mismos, y puso el ejemplo del hijo del señor Luis Espinar, que le debe a MUNE 10 millones de pesos, e hizo una lista de la gente, siendo ejecutivo y funcionario, se cogían prestados, como hacía Baninte, lo único que Baninte era un banco. Y yo le hice una pregunta, que si toda esa estafa, él no entendía, Paquico, que era porque los MUNE sabían que esas adicciones eran ilegales, que ellos no eran bancos o de intermediación financiera, que ellos no eran bancos. En definitiva, ese va a ser un proceso largo, tedioso, de muchas angustias, para mucha gente, que yo lamento, y vamos a estar claros, ahí hay gente que pidieron su dinero y están estafados, ahí hay gente que ellos van a tratar de no decir nunca, porque desde pequeño yo escuchaba que una gente que debía con solo decir, no, no, yo te voy a pagar, yo te voy a pagar, y no negarse, ya con eso más o menos evadía la presión que se pudiese generar en torno a eso. Ciertamente es un caso penoso, ahí hay mucha gente, ahí hay mucho dinero, pero yo estoy cansado de decir que este es un pueblo que le gusta a veces, que lo engañen, naturalmente Paquico decía algo que es real, MUNED está establecido aquí cuando no había banco, y hay gente que tenían dinero, pero miren, Paquico mencionó un caso, que yo me me di cuenta porque vi las personas, incluso amigo mío, de hasta un gerente de un banco, que me da pena porque es una persona buena, tiene dinero donde merece, o sea, él es gerente de un banco comercial, y ha sido gerente de otros bancos, y yo, si no estoy equivocado, vi su esposa allá, y él tenía el dinero, en vez de tenerlo en el banco, que es gerente, lo tenía donde MUNED, oigan las cosas que suceden en este dichoso país, o sea, un gerente de un banco, el dinero de él, en vez de tenerlo en el banco, que es gerente, lo tenía donde MUNED, buena tarde, ¿no? ojalá, ojalá, ¡no? ¡Gracias por ver!